No sé si tenemos al otro lado a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, es para ponerse a temblar cuando hace previsiones el Banco de España, porque, claro, estamos viendo que los precios están desatados y que encima, más o menos, está diciendo que este año llegará hasta donde llegue, pero bueno, que ya veremos en los siguientes años que ya subirá un poquito menos, pero seguirá subiendo. ¿Esto cómo es posible? Bueno, vamos a ver, querido José Ángel, hablas del Banco de España como si hablaras de la Biblia. Y lo primero que tengo que decirle a nuestros oyentes y decirte a ti, que nada más lejos, nada más lejos. Lo que diga el Banco de España y la realidad no tienen nada que ver, nada que ver. Así que antes de hablar de cifras, que voy a hablar de ellas, voy a explicarles lo que es el Banco de España. El Banco de España, desde la época de Zapatero, ha mentido, bueno, mejor dicho, ha hecho previsiones a gusto del Gobierno, continuamente. Pero vamos al último. Los presupuestos generales del Estado del año 22, los más disparatados y falsos de la historia, se hicieron, y así figura en ellos, con el acuerdo del Banco de España y de la AIREF. Es decir, que las cifras que figuran en los presupuestos más disparatados de la historia, tenían la bendición sacramental del Banco de España y de la AIREF. Bien, miren ustedes lo que decían estos presupuestos. Que el tipo de cambio del euro dólar, este es el menos malo, iba a ser de 1,2. Hoy está en 1,08. Que el crudo verén iba a estar en 60 dólares. Está en 104. Que el tipo de interés sería del 0,5. Y de aquí, a fin de año, va a haber tres subidas como mínimo, como mínimo, del 0,25% del Banco Central Europeo. Pero vamos a las cifras que has mencionado. Es que estos tíos, los del Banco de España, decían que el PIB iba a subir el 7%. Hay que tener caras duras de vergüenza y miseria moral para decir, señores del Banco de España, esta barbaridad. Pero además, hay una cosa que es peor si cabe. El Banco de España tiene el servicio de estudios mejor y más potente de España, con gran diferencia. Y saben que eso es mentira. Por lo tanto, están mintiendo conscientemente. Y nosotros pagamos su sueldo, que es un sueldo muy, muy importante dentro de la Administración. El más importante de todos. Bien. Por tanto, lo que decía el Banco de España, aproximadamente, en el 20 de octubre, era el 7% del PIB y el 2% de infracción. Llega el mes de diciembre y, sin despeinarse, dicen que no, que no es el 7. Y lo que decían hace dos meses, lo decían dos meses antes, hombre, hombre, un poquito, por favor, señor Cos, nos toma usted por imbéciles a los españoles. Lo que pasa que, probablemente, la mayor parte se comporta como tales. Bien. Lo baja usted en diciembre al 5,4, el PIB. Y la inflación la sube al 3,5. Eso en diciembre. Y ahora, tres meses después, a buenas horas, dice que el PIB va a ser del 4,5 y la inflación del 7,5. Yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, qué credibilidad pueden merecer unas cifras que cambian en meses de una manera tan increíble y brutal. Es que en menos de seis meses, o en seis meses, poco, poco, perdón, en poco más de seis meses, el Banco de España ha pasado de decir que íbamos a crecer al 7, a crecer al 4,5. ¿De dónde coño habíais sacado que íbamos a crecer al 7? Y no lo habéis sacado de ninguna parte. O sea, que son totalmente falsas. Por lo tanto, esto que acabas de decir, que si esto va a seguir subiendo hasta julio y que de aquí a julio vamos a estar entre el 9 y el 10%, es falso de toda falsedad. No sé lo que va a ser ahora mismo, pero con toda seguridad va a ser muchísimo más alto y va a durar muchísimo más tiempo. Y luego ya, que esto ya es una broma, vamos, me parece de vergüenza, que es simplemente puro seguidismo del Banco Central Europeo, que como no quiere hacer lo que tiene que hacer, que es lo que está haciendo la FED, está viviendo en una burbuja de fantasía. El 2%, que el año que viene vamos a ir con la infracción al 2%. Pero vamos a ver, señor Gavilán. Señor Gavilán, me ha puesto una cena con usted en Zaracaín a que el año que viene no estamos en el 2% ni parecido. Pero, Roberto, Zaracaín sigue abierto. Yo creo que sí. Lo han vuelto. Lo han vuelto a abrir. No sé quién lo lleva, pero lo han vuelto a abrir. Ah, bueno. Así que sí. Eso es lo que creo, ¿eh? Bien. En pocas palabras, señor... Vaya terminando porque quiero ir a otro tema con usted. Es desastrosa. Pero lo del Banco de España es más desastroso todavía. Porque teniendo el mejor servicio de estudios de España con diferencia, ellos saben la verdad. Tienen todos los datos. Y dicen lo más aproximado a lo que el gobierno quiere. Y el AIREF, tres cuartas de lo mismo. Gracias.